Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Bueno, señor, definitivamente el alcalde de Bucaramanga sigue cometiendo torpezas con el tema de aplicación del pico y placa. No recibió hoy a los líderes de los diferentes sectores o actores en la vía que nos vemos comprometidos en esto o afectados con estas medidas tan absurdas, tan ridículas, que en vez de colocar un plan de tráfico por las obras que se van a hacer, colocan el disque pico y placa, perjudicando a la gente. ¡Qué estupidez! Esa es la sabiduría que tienen ellos. Bueno, pobrecito, yo ahí en ese sentido sí no tengo mucho que decir, porque es que es muy, muy duro pelear con bestias que no entienden que las cosas no son las más correctas para siempre. ¡Ay, carajo, se me quedé sin batería! ¿El micrófono? Bueno, de todas maneras, eso era lo que le queríamos mostrar a los televidentes hoy en Impacto, el defensor de los motociclistas. Pero, primero que todo, veamos las estupideces que también cometen algunos motociclistas, burros, brutos. ¿Por qué razón un motociclista que ve que el semáforo está cambiando de verde a amarillo para colocarse rojo, una cuadra antes acelera la moto y le da durísimo? Pues muchos de los que hacen eso se ven expuestos a accidentes gravísimos, a causarle daño a alguien y tener que pagar, además de que se parten las patas y se parten todo lo que quiera por burros, tienen que pagarle a otro los daños del carro. Mire este motociclista que en la avenida Quebrada Seca con carrera 19, el semáforo cambió, unos se comieron el semáforo, pero otros, este se lo comió, pero bien tarde ya cuando el Tachi había arrancado y vea, lo levantó bien feo. El video fue logrado por las cámaras de una estación de servicio de la avenida Quebrada Seca con carrera 19 y capta justo el momento en que los semáforos cambian de color y aparece un motociclista omitiendo la señal de pared y colisionando contra un taxi. Los medios de comunicación, radio, o sea televisivos, hemos hecho miles de campañas, hemos tratado de llegarle al corazón a la persona para que respeten las normas de tránsito, por lo regular siempre un accidente de tránsito o un evento de accidente de tránsito es porque se omite alguna señal o alguna norma de tránsito, en estas ocasiones se ha presentado mucho la omisión del pare, es tener un poco más de paciencia, no pretendamos y está comprobado de que una persona que así maneja en exceso de velocidad para llegar a un punto o a otro, lo único que estará ganando serán segundos, no están ganando minutos ni horas. Para la Policía de Tránsito de la Metropolitana de Bucaramanga ha sido una tarea muy difícil lograr educar a algunos conductores para que respeten las normas y señales de tránsito. Hemos tenido ya aproximadamente 10 muertos en accidente de tránsito, realmente es una cifra bastante alarmante en el área metropolitana, la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte hemos adelantado los operativos, puntos de prevención, puntos de regulación, campañas de prevención vial por medio de nuestras alcaldías municipales que también están muy comprometidas en este tema, realmente buscamos que no se pierda ni una sola vía, ni haya ni un solo lesionado en nuestras vías urbanas y nacionales del área metropolitana, realmente es nuestra preocupación, nuestro interés para este año 2015. El motociclista que se ve involucrado en este hecho, se encuentra con múltiples traumas y fracturas en una clínica de Bucaramanga. Uno no se alegra del mal ajeno, uno no se alegra de que a ese motociclista se le hayan partido las piernas o se le hayan partido los brazos o la cara, lo que hayan partido o haya quedado mueco, no. Pero uno dice, eso es lo que merece un desgraciado de esos, que pensando solo en él y que tal vez va a llegar tarde, si espera dos o tres minutos el semáforo, se come el semáforo, acelera de tal manera y perjudica a ese tachista. Ahora el taxi va para los patios, tiene que pagarle al taxi el lucro cesante, o sea, lo que el taxista debe tener para él, los 85 mil de tarifa, más los patios, más la grúa, más todo lo que tenga que ver con el proceso de tránsito. El problema es que mete una persona de esas a un desgraciado, por un desgraciado que no respeta las normas de tránsito, Dios mío, terrible, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor y es grave. ¿Por qué esa irresponsabilidad? ¿Por qué estamos conduciendo algunas personas? Y esto no solamente lo hacemos los motociclistas, lo hacen los conductores de carro que es más fregado también. O sea, vemos, somos malos ciudadanos, somos pésimos conductores, somos mal ejemplo, no somos responsables, actuamos como animales, por donde voy y me meto y salgo como sea. No, así no es, tenemos que actuar como personas honestas, como buenos ciudadanos, no como delincuentes. No cometer ese tipo de barrabasadas, que el semáforo está cambiando a amarillo, una cuadrante, lo estoy viendo, de verde y amarillo para cambiar a rojo, y está el amarillo y yo acelero para meterlo, para tratar de pasar. No, así no se debe hacer, es un peligro, hombre, qué problemas. Ahora el muy animal ese debe estar que llora en una clínica de dolor y el problema que mete la familia, que tiene que ir a cuidarlo, que tiene que hacer gastos por él, no, qué cosa. Yo quiero agradecer a estos muchachos de Club RTX Bucaramanga, que aparecen en el Facebook, aparecen en Gmail, y también tienen un contacto que me envían, o me entregaron anoche, este MUF, en representación del Club RTX Bucaramanga. Saludos para Nelson Calderón, vicepresidente, Luis Jesús Santana Cacua, publicista del Club, Nancy Balaguera Gómez, integrante del Club. Eso es la reunión del Club de Bucaramanga, me lo entregaron 28 de enero de 2015. Aquí lo voy a mostrar siempre. Muchas gracias, de Club RTX, uno de los clubes que Bucaramanga merece mi respeto porque ha estado presente, como otros clubes, en las grandes reuniones que hemos tenido, especialmente por la situación que se nos avecina. Bueno, Dios quiera que las cosas sean para bien y que definitivamente no vaya a haber ningún, ningún problema. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. El alcalde de Bucaramanga, recuerdan ustedes que anoche en este programa lo pasamos y en todos los noticieros de televisión, en todos los periódicos, en todas las emisoras, diciendo al alcalde, estoy invitando a los mumangueses para que vayan mañana, todos los que se ven afectados por el pico y placa, para que asistan a la reunión, lo voy a recibir mañana, vamos a tratar de los temas. El alcalde les mamó gallo, nos mamó gallo. El alcalde nos mamó gallo, así literalmente. Muchas personas, estuvimos muy puntuales a las 8 de la mañana, en el quinto piso de la alcaldía de Bucaramanga, los conductores de automóviles agremiados en los clubes, los de la operación tránsito Bucaramanga, los directivos de los clubes de motos, y también los directivos de las empresas de taxis, directivos de las asociaciones y verdurías ciudadanas de transporte, y el alcalde, mamó gallo, no, es que salió la secretaria jurídica y el secretario de prensa, Aníbal Morales, y dijeron, no, es que el alcalde hizo la reunión ayer, la adelantó ayer. ¿Cómo? ¿Con quién? Ah, el alcalde solo se reúne con los ricos, a los demás que se jodan, que nos jodamos, porque al alcalde no le interesa nada. Aclaro que ahora en elecciones sí seguro que le va a interesar que elijan a sus sucesores y a los concejales, a Cahuetas, que le están patrocinando todas las vagabunderías que hace. Contratistas, supervisores de las obras a ejecutar, el alcalde Luis Francisco Boorques, el director de Tránsito y Gremios, se reunieron en las últimas horas en la mesa de trabajo para buscar salidas al tema de la movilidad. Una de las conclusiones es que se deben tomar medidas, pero que no afecten al sector económico. También se habló de elaborar un plan como producto de las decisiones técnicas sugeridas de las iniciativas e inquietudes planteadas en las mesas de concertación. Hasta no llegar a la mejor salida, el pico y placa sigue aplicándose de la misma manera, es decir, dos dígitos diarios. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes, y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Un televidente dice que, me va a mandar una foto, de una valla que instaló la alcaldía de Bucaramanga, y que causó un accidente, y que nadie va a responder, porque dice, que van a poner para los espacios públicos, y nadie le respondió a esta gente, y la policía solamente decía, que eso era inesperado, me parece mal gusto, y que tal que fuera un niño, o personas que le hubiera pasado algo más grave, eso fue en la carrera 17, con calle 34, gracias, usted nos colabore con esta buena noticia, pero no ha pasado nada. También saludos para la señora Cecilia, una musculosa que hace ejercicio en el Parque de los Niños, y que nos está reportando sintonía. Saludo motero también para este otro señor, pero ya este es de Venezuela, creo que es, que nos envía una serie de fotos, pero yo no entiendo qué son las fotos. Ah, bueno, esas son las fotos por la valla, ya, ya ahora sí le entendí bien, qué era lo que me quería decir. Saludos también para Wendy Ayala, la profesora de Florida Blanca, de un colegio de Florida Blanca que nos sintoniza. Germania Reyes, una venezolana que acaba de llegar a Bucaramanga también, la señora Laura Peñaranda también, en San Alonso, Milton Velosa, de Vanguardia Liberal, también saludo para Carlos Acevedo Mucuchíes, para los amigos de Operación Tránsito Bucaramanga Club NS200, para Carlos Reyes, mi amigo Carlos Reyes y su esposa Lilia, para Richard El Chiqui Ferrer y para su hermano Javier Ferrer, que nos está sintonizando, que van tan felices porque su mamita cumplió años el pasado 26 de enero, pero que llega a Bucaramanga el domingo y la vamos a felicitar, y que la van a ir a recibir con serenata, con mariachis, flores en el aeropuerto, mejor dicho, esa señora va a estar feliz de la vida. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Este accidente que ocurrió, bueno, no fue uno, fueron dos, el enalillo vial entre Florida Blanca y Girón, yo no entiendo por qué estos muchachos de las B-Wiz, a veces se creen la mamá de Tarzán, parecen locas en chancletas, corren como un desesperado, no respetan la velocidad, lo ven a uno en una moto grande, y los desgraciados le hacen, ¡nau, nau, 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 nau! Bueno, y si uno acelera la moto de uno y sale disparado, pero ellos no, ellos creen que es que la moto de B-Wiz de ellos es la más recha, que son la mamá de Tarzán, pues. Resulta que uno de estos desgraciaditos que se cree la mamá de Tarzán, se partió las patas hoy y el sinvergüenza ese. ¿Por qué? Porque va por el anillo vial como lo que en chancletas hay algo, un trancon o algo pasó, el señor de un carro frenó y este ¡pah! se lo metió por detrás y la moto quedó incrustada. Y otro taxista que como el carro no es de él, también van corriendo por el anillo vial, una boqueta frenó y se lo metió por detrás, se salvó de morirse, pero está muy mal ese taxista por brutos, eso les pasa por bestias. El primer hecho se registró a las 8.30 de la mañana, cerca de la planta de tratamiento de la CDMB, cuando este vehículo particular fue impactado por esta motocicleta, que literalmente quedó incrustada en la parte trasera del otro vehículo. El conductor de la motocicleta presentó fractura en sus dos piernas, por lo que fue remitido a un centro médico para su valoración. En otro caso, en horas del mediodía, fue el conductor de este taxi a la altura de la finca de Vanguardia, que terminó impactando sobre la parte trasera de esta bolqueta, que pretendía girar en un cruce del anillo vial. Es tener un poco más de paciencia, no pretendamos y está comprobado que una persona que así maneja en exceso de velocidad para llegar a un punto o a otro, lo único que estará ganando serán segundos, no están ganando minutos ni horas. Entonces realmente es como tener un poco de paciencia en el momento que lleguemos a la señal de par, en mirar a ambos costados y cruzar. Así le crea que la vía está desocupada, tengamos esas precauciones. Pese a la forma como terminó el vehículo amarillo, su conductor fue conducido al hospital de Girón, pero con heridas leves. Bueno, ¿por qué? Por falta de ser responsables. Es que yo no sé por qué se cree en la mamá de Tarzán. Así no es. La mamá de Tarzán es la chita, ¿no? Chita, la que va corriendo por un banano. Así son esos. Van corriendo y no son responsables. Se joden ellos mismos y perjudican a otras personas, porque el carro del señor va para los patios, la boqueta también va para los patios. Y el problema es que meten al pobre conductor que vive de lo que produce la boqueta, o al pobre señor del carro automóvil particular con el que se estrelló este, porque va para los patios. Tendría que hacer alguna gestión, alguna boqueta, lo perjudican a uno mucho. Saludos para Jaime Osma, representante del Club Mazda High Performance, que nos está sintonizando. Lo mismo que para el gordo Gustavo Chaparro, uno de los líderes de clubes de motos que anoche nos reunimos en el edificio Finsema, en el auditorio, para tratar precisamente el tema de las restricciones. Estuvieron en esa reunión, o estuvimos en esa reunión coordinada por la Operación Tránsito Bucaramanga, muchos líderes de los carros, de los taxis, de las camionetas, de las motos, líderes de comerciantes, todos estuvimos allí porque esa medida está suspendida, la del pico y placa, suspendida. Esa medida el alcalde no la eliminó. Mañana va a salir otro nuevo pico y placa. Van a afectar a muchas personas. ¿Por qué? Porque usted dice que pico y placa por este lado, pero usted va en su carro, en su moto y de pronto, ¡pum! Lo paran. Pico y placa. No, señores, ¿por qué? Pero yo no tengo pico y placa. No, es que aquí, en esta, de aquí a aquí, en esta hora, se da pico y placa. Por Dios. Va a confundir muchísimo a la gente. En vez de quitarle el pico y placa, en vez de tener la sabiduría de que se quitan el pico y placa y hacen el plan de tráfico, de manejo, manejan los contraflujos, se va a evitar mucho descalabro, se va a evitar mucho tráfico o mucha congestión en la ciudad, en vez de colocar esa estúpida medida de pico y placa que lo único que hace es incrementar las ventas de motos, incrementar las ventas de carros. Alcalde, piense, director de tránsito, piense, ¡eh, doctor Rafael Horacio! Es que ya la cabeza, no me sirve para pensar, solamente para echar caspa y para echar pie ojo nomás. No, doctorcito, piense. Mire, yo le propongo, como le propusimos anoche, y lo propusieron los presidentes de clubes, solamente soy un, a ver, soy un relator de lo que pasó anoche. Propusimos que la transversal oriental, o la, perdón, la carretera antigua, en las horas pico, que es la avenida, porque cuando, de Florida Blanca, desde el sur a norte, es cuando más se congestiona en la mañana y a mediodía se congestiona desde aquí para allá, ¿sí? Y en la tarde, a las dos de la tarde, también vuelve y se congestiona de allá para acá. Entonces, en la mañana, a las, desde las seis, hasta las ocho, hasta las nueve de la mañana, la hora pico, que lo pongan, el contraflujo, toda la carretera antigua viniendo, y dos carriles de la autopista, bien, y el otro carril viniendo también. Viniendo, que coloquen la señalización, que inviertan en las, en las colombinas y en las cintas esas, para que sea un solo carril de para allá, pero tres carriles viniendo. Lo mismo en algunos sectores, algunas vías, que se manejen los contraflujos, que además, se coloquen paleteros, que se coloquen, reguladores viales, como los que tenía Florida Blanca, y los que tenía también, o tiene Girón. No necesita contratar a gente de tránsito, hay mucha gente que necesita trabajar, se capacitan bien, y se acompañe también con policía, para que el espacio público, en esas vías, no las invadan los carros, ni las invadan las ventas ambulantes, ni las invadan a nadie, para que haya verdadera fluidez, pero dejen de estar jodiendo, de estar perjudicando a la gente. Eso fue lo que le propusimos. Pero, lástima que esas medidas, todas esas cosas, increíblemente, fueron una serie de propuestas, que le queríamos hacer, esta mañana al alcalde de Bucaramanga, que no le dio la gana de recibirnos. Extrañamente, aparecen publicadas, por los señores de los gremios económicos, que ayer se reunieron, en la mañana con el alcalde, y hablaron, no más. Pero hoy, anoche nosotros nos reunimos, los de la operación tránsito de Bucaramanga, nos reunimos, y esta mañana se publicó todo, aprobado, y extrañamente, después de que se aprobó lo de nosotros, aparece una propuesta similar, a la que aparece mañana en Vanguardia, de parte de los gremios económicos, que copiaron igualitica la propuesta de nosotros, o sea, no fueron creativos, no crearon nada, sino cogieron y pegaron en el mismo orden, y las mismas propuestas que nosotros estábamos haciendo. ¿Qué dice el presidente de la Cámara de Comercio sobre eso? La modificación del pico y placa, no solo despertó polémica en los conductores y motociclistas, pues las voces de rechazo, también se sintieron desde la Cámara de Comercio, quien ya hace parte de las mesas de concertación. Es bastante grave, no solamente para la actividad económica regional, sino para la calidad de vida del ciudadano, que no va a poder desplazarse durante tres días de la semana, son 120 días en el año, lo cual, por supuesto, atenta contra la calidad de vida que espera un ciudadano en Bucaramanga. No desconocemos que hay unas obras por desarrollarse, que hay que tomar medidas, pero estamos proponiendo pues algunos temas alternativos, que ya ustedes en su momento conocerán, que agilizarán la movilidad, que mejorarán esos índices de movilidad que tenemos hoy en día en Bucaramanga, sin necesidad de recurrir a un pico y placa tan estricto como el que se estaba proponiendo anteriormente. Al inicio de las obras, la Cámara de Comercio estará brindando apoyo técnico. Esto no es un animémonos y vayan, el sector privado también quiere poner de su parte, la propuesta nuestra como Cámara de Comercio de Bucaramanga puntual, es que queremos hacerle veeduría puntual y muy estricta, con un ingeniero 24 horas, o con dos o tres ingenieros 24 horas, para que le hagan seguimiento a los proyectos viales, más críticos para la movilidad de la ciudad, con el fin de que se garantice que los tiempos de construcción sean los mínimos o se cumplan por lo menos los cronogramas estipulados inicialmente por el contratista. El sector privado estará apoyando las decisiones que tomen, pero no aceptan que el pico y placa se lleve a cabo los sábados. Aquí, en Bracho Autos, de la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado, o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años, y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, Carrera 21, Calle 55, La Esquina de los Taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. No se les olvide mañana, a las 6 de la mañana, en el canal Tropa, Pablo Vázquez, y se viene un caballero, estarán presentando el informativo de región. Ustedes podrán ver a nuestros representantes de la operación Tránsito Bucaramanga, el gordo Gustavo Chaparro, presidente también del club de TRX y Larga Vida. Y lo mismo el presidente del club de automovilístico Mazda High Performance, quienes van a hablar precisamente de este tema, del pico y placa, de las inconveniencias, de las propuestas que nosotros queríamos llevar y que nos plagiaron los gremios económicos. Oigan, no tienen ideas propias, se tuvieron que robarle a los clubes que nosotros nos reunimos y dimos ideas ayer de los contraflujos y demás. Bueno, seguimos. También un saludo para Rafael Caricatura del Divieso, para el Capitán Jiménez, que nos está sintonizando, aquí en otras personas aquí, están en sintonía nuestra, que nos regala el director de tránsito, que no se necesita estudiar mucho para eso. Capitán Jiménez, saludo motero, que está en la sintonía. También para Wendy Ayala, a la profesora Ayala saludamos, a Andrés de Oro Noticias, a quien más tenemos que saludar, son muchas personas, a Richard Chiqui Ferrer, ya lo saludamos, a su mamita, la mamita Celina, la madre del Chiqui Javier y Richard Ferrer, que mañana, que perdón, que cumplió año el 26, pero como la señora Celina, es una vieja feliz y alegre de la vida, entonces se fue de vacaciones, y llega el domingo, entonces como cumplió año el 26, sus hijos le quieren celebrar el cumpleaños llevándole mariachis al aeropuerto y flores, le van a hacer un camilo de flores, y mejor dicho, la van a entender como una reina, esa señora que cumplió años, y que le gusta el programa Impacto. Saludos para la esposa de Richard Ferrer, para Janet, para Richard Junior, para Manolo, que nos están sintonizando, también para Gafas, JF Gafas, Gafas Deportivas, en el paseo, pasaje cadena local 157, John Eliezer Giraldo, que está sintonizando, los saludos también para el loco Triviño, y su hijo César Triviño, que nos sintonizan. Seguimos, mire como estos dos ratas, miren las, yo quiero que Ney esté pendiente, para cuando se trate de ver bien la moto, después de que la nota, la pare, y lo devolvamos, y miremos bien las placas de la moto, y la fisonomía de los tipos. Estos andan robando en San Alonso, en una moto, no recuerdo las características de la moto, pero, es que hay gente que da papaya, se ponen a hablar por celular, o van con un bolso por la calle, y no usan el andén, sino van por la calle, claro, los ratas, y prum, se salvó las viejas estas de que las tumbaran, pero le robaron lo de la matrícula de la universidad, el celular y los documentos, que desgraciados. Yo no sé cómo haríamos para con eso, ¿será que de pronto un pepazo, en la cabeza un desgraciado, esos se mueren? En el video se aprecia cómo estos dos sujetos en una moto, buscan a sus potenciales víctimas, hasta el punto de que cuando iban por esta calle, giran de manera brusca, al notar la presencia de estas dos mujeres. Están totalmente al acecho, desafortunadamente las entidades privadas, como nosotros de seguridad, que apoyamos a la fuerza pública, también nos vemos vulnerables en ciertas situaciones, en su momento destinado, todos cumplimos las leyes, todos cumplimos las normas, pero desafortunadamente delincuentes como eso, se meten en contravía, hacen lo que quieren, infringen las normas, y desafortunadamente esos son los hechos que ocurren. En un par de segundos, el delincuente que va como parrillero, le rapa el bolso a una de las mujeres. Desafortunadamente ciudadanos desprevenidos, no caminan por los andenes, sino caminan por las calles, y individuos en motocicleta, aprovechan el descuido de los ciudadanos, para que inmediatamente jalaran los bolsos, o quitaran los celulares en ese momento, y utilizan motos de bajo cilindraje, para poder perderse por las calles rápidamente, y normalmente lo usan en sentido de contravía. La mujer lleva sus documentos, el celular y el dinero para su matrícula de universidad. Nosotros ponemos a disposición de las autoridades competentes, todos los videos, o todo lo que pueda servir como prueba, para poder judicializar a estas personas. Ahora con este video entregado a las autoridades, se espera dar con la pareja de raponeros, que acecha a los habitantes, o a quienes transitan, por este sector de Bucaramanga. Bueno, la moto ya saben ustedes, yo quiero que Neis, mire, trata de mirar a ver si de pronto se observan las placas, pero es una vez azul, es una vez de color azul. Entonces, si ustedes lo ven, miren, ¡ay! ahí se ven las placas, claro Neis, FJK, tres, no, 34A, esa es una A, las motos tienen, son dos números, y una letra al final, es F, FK, bueno, es que los ratas también borran un número de la placa, o borran una letra para que no los identifiquen, pero ahí están, esos fueron los ratas, y mire cómo le rapan el bolso a las muchachas universitarias que van caminando, una de ellas llevaba la platica y la matrícula en ese bolso, vea, el top lacuchentos, que se devuelven, se meten en contravía, y le roban el bolso a la muchacha, vea usted, terrible, ¿no? Entonces, eso fue en el barrio San Alonso, para que estén pendientes. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, Tania Cruz Hernández, nos está sintonizando en este momento. Seguimos. El vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras, está haciendo ya prácticamente la campaña política, quiere ser candidato a la presidencia, pero vino a Santander y anunció millonarias inversiones, entregó viviendas, también dijo que ya se abrió la licitación, o se entregó la licitación para la construcción de la doble calzada Barranca Bermeja, la modernización del aeropuerto Palo Negro, le inauguró un puente entre Cimitarra y Landazuri, es un señor que de verdad es hijo de rico, si quiere que es que sea pobre, es más egocentrista, es prepotente, lástima, es más picado que muy legamina, así para decirlo todo, maltrata a los empleados y a los periodistas les vale cinco, pero vea, aquí está la belleza. Según el vicepresidente Vargas Lleras, hoy es un día histórico para Santander, con la apertura de la licitación de la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja, durante el último mes esta vía sufrió varios deslizamientos, ocasionando pasos restringidos. Arranca la licitación de la doble calzada Bucaramanga Barranca, 1.6 billones de pesos, ayer se publicó ya el pliego, para las inversiones que vamos a adelantar en el aeropuerto de Bucaramanga, en Palo Negro, por 120 mil millones de pesos más, ampliación de la terminal, de la plataforma, mejoramiento de la torre de control, y lo más importante, adelantar y mejorar la seguridad aérea del aeropuerto, para que nos quede certificado internacionalmente. Además, se hizo entrega del puente cimitar a Landazuri, en la región del Carare. Ese puente es una belleza de obra, 330 metros, una obra estratégica, en ese corredor vial, una inversión del gobierno nacional, de 25 mil millones de pesos, dentro del conjunto de obras que venimos adelantando, en Landazuri, son 220 mil millones de pesos, que se han ejecutado, en la construcción de la carretera, 23 kilómetros, nos faltan cinco, que podemos y debemos terminar este año. Los anuncios los hizo el visa, en la entrega de subsidios de vivienda, en compañía del ministro Luis Felipe Henao, en el municipio de Piedecuesta. Un puente de la carretera. Un puente de la carretera. Ahora, frente al Marque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas, Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga, tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes, y un punto de fábrica Aulet, Clubes Motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. No se le olvide que impacto, por obra y gracia de Álvaro Angarita, y los amigos de TBC, se repite todos los días, de seis a siete de la mañana. Álvaro Angarita no les queda mal a ustedes, es un buen hombre, le pone el programa porque es un buen informativo, ustedes se enteran de las últimas noticias, y si usted no lo alcanza a ver, pues lo ve al otro día, si no lo alcanza a ver en la noche, también se repite los sábados y domingos, o si no, lo pueden ver por el YouTube, escriben en el buscador, José Velázquez Pérez, le salen todos los programas. Seguimos en impacto. Recuerdan ustedes la noticia de la noche que les pasé, sobre la red de prostitución, que fue capturada por la policía, dos tipos, alias El Gordo, que era el jefe de la banda, y una vieja que, atraían a las niñas con avisos, publicitarios en los periódicos, donde decían, se necesitan señoritas, bien presentadas, jóvenes, entre los tantos y tantos años de edad, para administrar salones de belleza, para administrar o trabajar en estéticas, sueldo, 10 millones de pesos, uuuh madre, casi ni el presidente de la república, le gané esa plata, y una vieja, una peladita que hasta ahora, 16 años no ha terminado el colegio todavía, y ya dice que ganarse 10 millones de pesos, entonces la peladita, uy si, me van a pagar bastante, me voy, y cuando llegaban, tenga, les tomaban fotos, las prostituían, las drogaban, las obligaban a vender droga, en fin, les hacían hasta brujería, para poderla retener, este es el video, cuando se produce la captura, de esos desgraciados, este es el momento, en que la policía ingresa al negocio, tras la denuncia, de una trabajadora sexual, que según ella, cuando tenía tan solo 17 años, fue llevada allí, mediante engaños, el negocio está ubicado, en el barrio San Francisco, al ingresar al primero de los cuartos, donde se ejercía la prostitución, se encontraron, varias dosis de cocaína, sin embargo, lo que más llamó, la atención de los uniformados, fueron estos altares, para realizar rituales, de brujería, y magia negra, según se conoció, allí se amenazaban, a las menores, y sus familias, diciéndoles, que le ocurrían, cosas malignas, si abandonaban el oficio, las dos menores, eran obligadas, a trabajar en este lugar, donde a plena luz del día, ya varios clientes, esperaban, para obtener sus servicios, en el lugar, fue capturado, este sujeto, conocido con el ayer del gordo, quien era la persona, encargada, de contactar a las menores, bueno, está capturado, por el delito, de tratar personas, por el juzgado, que le emite la orden, el juzgado 66, municipal, de control de garantías, de la ciudad de Bogotá, por el tal delito, lo que le manifieste, que tenía derecho, a guardar silencio, derecho a un abogado, todo lo que llegaba, por eso, se sabe en contra, Las jóvenes de 15 y 17, rescatadas por la policía, relataron, que fueron contactadas, por este sujeto, quien a través, de aviso clasificados, ofrecía trabajos, en centros de estética, y locales comerciales, con salarios, entre 10 y 15 millones de pesos, aquí la recomendación, aquí es importante, también el acompañamiento, que le hagan los padres, a sus hijos, aquí es importante, que los padres, sepan, en qué actividades, desarrollan sus hijos, hablen mucho con ellos, y de igual manera, pues, la recomendación, a los niños, a los niños, y a los adolescentes, es para que, cualquier situación, que se les pueda presentar, de comunicación, con alguna persona extraña, que les esté invitando, a realizar algún tipo, de actividades, pues, inmediatamente, sean informadas, a sus padres, que de inmediato, le den avisos a las autoridades. Una mujer, que también se encargaba, de contactar a las menores, está siendo buscada, con el apoyo de la Interpol, y no se descarta, que haya salido del país. Además, descalzurriado, lo llevaron, pobrecito, el dogor, lo siguen como, muéstran otra vez, en la final de la nota, es ridículo, pero un desgraciado, eso toca poner un ridículo, porque el daño que le hacen a una familia, prostituyéndole a su vista, póngalo a caminar, déjelo a caminar, no sea mala, pero, déjelo a caminar, bueno, está descalzurriado, pobrecito, tiene hasta los interiores manchados, porquería. Bueno, saludo para Urielguardo Márquez, que dice, saludo, motero, reportando, sintonía, felicitaciones, por su gestión de liderazgo, al pro de defender, los derechos de los transportadores, saludos para Sonia Roa, asesora comercial de Yamaha Motos, claro que sí, para Ada Jaime, GSR, que está sintonizándonos, y que nos envíe una fotografía del caos, a que se ven sometidos, también, saludo para Leonardo Mantilla Nieto, que aquí trabajando con mis amigos, cuando contesta una gente de tránsito, tomando gaseosita y achateando, también saludos para Darwin Álvarez, Elkin Vázquez, ¿qué más? Omar Pinzón Mendoza, bueno, para muchos amigos que están sintonizándonos a esta hora, en impacto defensor de los motociclistas, seguimos en impacto, vamos con, ¿cómo es que la directora del área, doña Consuelito Ordóñez de Rincón, la chiquitica, esa está bonita la vieja, pero que, eso sí, se lava mucho las manos, se lavó las manos, por la mortandad de peces en Lebrija, por la contaminación, de la represa que hay en Bocas, que le abren a esa represa, cuando llueve bastante en el área, y todas esas aguas putrefactas, llenas de contaminantes, llenas de materia fecal, van a parar al río Lebrija, que esa fue la que causó la muerte, de cantidad de peces, en ese río, y que reportaron desde Sabana de Torres. Ante las denuncias, de las poblaciones agrícolas, y organizaciones ambientales, de Sabana de Torres y Río Negro, donde señala como responsable, a la empresa de alcantarillado, Empas, por la mortandad de peces, y contaminación del río Lebrija, consultamos con la directora, del área metropolitana de Bucaramanga, entidad que hasta ahora, viene ejerciendo autoridad ambiental, donde ya le exigió a la Empas, entregar el plan de saneamiento, de manejo de vertimientos. Pero la Empas insiste, en que su autoridad ambiental, es la CDMB, que al mismo tiempo, pues es su dueño, y que no nos entrega ese plan. Y ratificó, que ante esta negativa, iniciarán acciones, con la Procuraduría. Pero hay un tema, mucho más grave, que tiene que ver, con la salud humana, que incluso, tiene que ver, con muchas personas, que toman agua, para consumo humano, aguas abajo, y que pueden estar, siendo afectadas, afectadas en su salud. Entonces, en todo caso, estamos insistiéndole, tanto a las industrias, como a las empresas, de alcantarillado, que entreguen su plan, de saneamiento, y manejo de vertimientos. Mientras tanto, la Corporación, para la Defensa, la meseta de Bucaramanga, dispuso de un contingente, de expertos, adelantando inspecciones, en el sitio, y así determinar, las causas, de la emergencia ecológica. Bueno, ¿qué tal, no? Doña Consuelito, si le saca la guanábana, todo, le echa la culpa, a la CDMB, no le puedo decir que sea varón, que asuma sus actos, porque no es varón la vieja, ¿para qué? Pero, sea responsable, doña Consuelito. Usted tanto que jodía, que es que el presupuesto, la plata, de la sobretasa ambiental, tienen que hacerse la área metropolitana, y entonces, no vigila, si hay que sancionar, sancione, pero vea, hay que tomar acciones, verifique, usted tiene técnicos, tiene una cantidad de burocracia allá, que por qué no los pone a trabajar, para ver por qué fue con la contaminación, quiénes son los responsables, ah, no, es que tienen que entregarle todo en bandeja, pues que la EMPA le entregue, para que ella investigue, ay, qué tal, usted, debe prevenirse, mire, ese motoloco que se comió el semáforo, ese otro que yo les pasé al comienzo, que se quedó incrustada la moto, BWI detrás de un carro, el taxista que se estrelló contra la boquete, que quedó gravemente herido, seguro que no tenían la póliza, que yo tengo, y que deben tener ustedes también, que es la póliza, si es polvida del grupo manejar, ¿por qué? porque si usted se accidenta, hay abogado que viene a asesorarlo, lo asisten en caso de un proceso, si hay muertos o heridos, además, muchas, muchas garantías, tiene seguro de vida, además, si usted llega a morir, si usted queda en una clínica, a usted le dan 30 mil pesos diarios, por los días que se encuentra incapacitado, porque esos días que uno está incapacitado, no gana y es pérdida, entonces, manejarle paga, por la póliza, si es polvida, usted por esa póliza, paga nada más, creo que son, no, es por un año, y usted creo que paga mil pesos mensuales, mil pesos diarios, por la póliza, eso es muy barato, contra 30 mil que le dan, fuera de eso, si usted pierde un brazo, o en cualquier parte de su cuerpo, una pierna, le dan 30 millones, perdón, 40 millones de pesos, si pierde la vida, le dan 30 millones de pesos, le pagan el entierro, lo que sea, tiene de todo, ¿por qué no compra la póliza, si es polvida, y vaya, compre todos los seguros, obligatorios, de accidentes de tránsito, en Manejar, y también paguen la revisión técnico mecánica, allá mismo, para que se la hagan en CNT más barata, papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio, en Manejar Limitada? no mi amor, cuidado papi, manejen seguros, con el grupo Manejar, pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso, en Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque, en Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito, en La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina, y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio, y su run personalizado, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, bueno, aquí tenemos un televidente, que nos está escribiendo, Tania Cruz Hernández, bien, 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 está sintonizándonos, igual que Raúl Sánchez Rojas, Joana María, Río Rangel, María Ríos, son muchas las personas, que están pendientes de nosotros, en impacto, el defensor de los motociclistas, aquí también hay otras personas, que nos escriben, y que por lo menos ven el programa, y que les gusta, Sergio Andrés Herrera Pinto, María Ríos, Marco Hernández, en fin, muchos televidentes, mire estas ratas, que varias veces fueron al barrio José A. Morales, al puesto de salud, y decían, haciéndose el chenco con otro, ay, que es que me pegaron un tiro, revíseme, pero resulta que era que ya habían mirado los celulares, de la jefe de enfermeras, del médico, y todo, iban a robar, se metieron con un changón, con una escopeta, se le abalanzaron al celador, el celador, lo cogieron dormido también, y le robaron la pistola de balines, pero en el impulso al rata, se le cayó la escopeta, y se quedó con la escopeta ahí, ¿con esta escopeta van a judicializar, van a cobre o rata? Seguro que sí. El caso se presentó cuando dos sujetos, llegaron hasta el puesto de salud, uno de ellos fingiendo estar herido, en una de sus piernas. Asegurando que tiene una herida de bala, en un costado, no hay entrada, no hay salida, de la dichosa bala, nos dice que, insiste, 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 que por favor lo atiendan, que tiene una bala, que por favor lo atiendan. Al ingresar al puesto de salud, uno de los sujetos, desenfundó esta escopeta, tipo changón, pero en una acción valiente, este celador, logró desarmarlo. Ya con un arma, obviamente más grande, se le avalanza el celador, estamos aquí en servicio, había comunidad presente, habían niños, para crecimiento y desarrollo, habían pacientes, en el segundo piso, y pues el miedo de todos, aquí en el centro de salud, es eso, pues la policía, hace lo que puede, ellos vinieron, tomaron las declaraciones, identificaron a las personas, pero obviamente, en el momento, no las iban a encontrar. Los sujetos, pretendían llevarse celulares, computadores portátiles, y otros elementos de valor. Lo más probable, es que nos venían a atracar, porque el día anterior, estábamos en el mismo servicio, se quedaron mirando, el celular de la jefe, chequearon lo que había, entonces, lo más probable, es que nos venían a atracar, a nosotros, y la intención de él, era inmovilizar al celador, porque en la forma, en que se le avalanzó, pues era para inmovilizarlo. Lo curioso, es que los delincuentes, sellaron el arma del guarda, que es una pistola neumática, que dispara balines, mientras esta, que es de fuego, quedó a disposición, de las autoridades. Se le avalanza al celador, le quita su arma de dotación, él forcejea con él, y él traía otra arma, que el celador le quitó, y pues el día anterior, había venido con otra persona, con la misma excusa. Médicos y enfermeras, de este puesto de salud, formularon un llamado, a las autoridades, para que haya mayor presencia, de policías, o en su defecto, se instale un caimóvil, que impida, que vuelvan a ser víctimas, de los delincuentes. Pero mire, yo sé que mucha gente, en Florida Blanca, se dio cuenta de ese atraco, en el barrio José Amorales, muchos los conocen, entonces, reporten a las autoridades, digan quién fue, para que por el medio, de la escopeta también, se la aclaven, le metan por hurto agravado, y calificado, y porte ilegal, porte tráfico, se lo metan un rato a la sombra, y ojalá que lo dejen amarrado, durmiendo en una silla, una semana por lo menos, para que aprendan, lo que es vivir cómodamente, sin delinquir, sin hacerle daño a nadie. Seguimos el impacto. La quinta brigada, del ejército, hoy estuvo de fiesta, todos los soldados, del batallón Caldas, los soldados, del batallón de servicio, Mercedes Ábrego, del servicio al combate, los guanes, los soldados profesionales, todo el personal estuvo feliz, hasta el general Zapateiro, ¿por qué? Porque es que llegaron, todas las candidatas, del reinado nacional, de la belleza en Cartagena, junto con la señorita Colombia, mucha belleza. Las mujeres más bellas del país, decidieron compartir, con estos héroes de la patria, un día de experiencias, desde dos profesiones, y actividades muy diferentes, pero ambas con especial reconocimiento, por parte de los colombianos. Que sigan haciendo lo que hacen, cada día por Colombia, y por los colombianos, defendernos, y dejarnos en paz, para estar junto a nuestras familias, y por nuestra patria también. Las reinas desfilaron, ante los héroes de la patria. Y reciben un reconocimiento de manos, de los comandantes de la guarnición militar. No, es que creo que si vienen dos canales, dos audios diferentes. Para eso está Álvaro Algarita, que sabe muchísimo del cuento. si ya listo, lo podemos poner bien no vamos a hacer una prueba mientras tanto pero de todas maneras yo quiero felicitar de verdad y a todos los muchachos de la quinta brigada porque disfrutaron con la reina se tomaron fotos, la reina muy asequible, muy amable, la verdad que fue un detalle bonito que trajeron los comandantes a los hombres que están en el monte, lástima que los que están en el monte quedaron con ganas de ver a las reinas pero bueno, no importa seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Bracho Autos es el sitio o el lugar donde usted puede ir a comprar los taxis allá está Pedrito, hay un nuevo vendedor, está Odo Brachito Orlando González está la señora Mariela y se me olvida el nombre, de esa gran persona, de esa gran mujer que quiero mucho y que me ayuda bastante en Bracho Autos, bueno con la financiera, para que, para que si usted no tiene toda la plata pues le hagan el estudio de crédito y usted tiene con que respaldar la duda tenga un taxi el taxi renta mil ochocientos millón, millón ochocientos mil pesos mensuales libres libres, o sea que para pagar la cuota el carro sirve, entonces ¿por qué no compra carro en Bracho Autos? bueno, seguimos ¿qué es lo que debemos hablar? Bracho Autos, ah, por eso el comercial y Carbonileña en el Parque Turbay mañana hay un delicioso menú ejecutivo en Carbonileña el sábado y domingo hay carne de res y carne de cerdo a la llanera también en Cañaveral junto a Comutrasán está Carbonileña Carbonileña está diagonal a la iglesia a la consulata del Mutis y como la gente de Piedecuesta también quiere Carbonileña pues en el centro comercial de la cuesta también va Carbonileña en centro comercial de la cuesta aquí en Bracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Bracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en Carbonileña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbonileña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbonileña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en el barrio La Transición 3 al norte de Bucaramanga resulta que había un tipo que expendía droga y envenenaba a toda la gente y estaba también envenenando a la gente en la discoteca los jovencitos de los colegios de las universidades con las famosas pastillas de ribotril lo capturaron también por rata El operativo fue levantado en la casa de este sujeto en el barrio La Transición 3 el individuo había sido anunciado como uno de los mayores pendeores de droga del norte de Bucaramanga Afortunadamente la comunidad nos ha colaborado y nuestra invitación es para que continúen colaborándonos para suministrarnos información al teléfono 123 o a cada uno de los números que tenemos de nuestros policías en los cuadrantes del sector y así poder obtener unos mejores resultados es amplia la información que nos está dando la comunidad pero seguimos invitándola a que esa información nos la suministre de forma permanente continua para lograr unos excelentes resultados a medida que va avanzando este año 2015 Dentro del inmueble se incautaron dosis de marihuana y cocaína Se captura una persona de 41 años de edad por el sector de Transiciones 3 en el norte de nuestra ciudad donde se le hace la incautación de aproximadamente 39 dosis de marihuana 128 envase de coca y 39 pastillas o tabletas de ribotril el hombre se deja a disposición de la fiscalía por el porte tráfico y tenencia de estuperfacientes Lo que más llamó la atención fue la aparición de pastillas de ribotril droga utilizada de manera exclusiva por personas con problemas de esquizofrenia pero también apetecida por los consumidores de alucinógenos Se puede decir que la droga se puede comercializar en sitios donde no tienen permitido en algún tipo de mercado negro donde ya lo pueden adquirir y son medicamentos que tienen una restricción médica la cual de alguna u otra forma la adquieren y la pueden vender a estas personas y a su vez comercializarla de una forma ilícita La policía ya reporta la captura de 98 personas durante el 2015 por delito de tráfico de estupefacientes Qué bien qué bien que pongan fuera de circulación a esa gente que siguen venerando y creen que haciendo lo malo nunca lo van a coger No pierden todo porque puede que haya ganado mucha plata pero todo todo se la va a dar el abogado al abogado eso es lo malo de la gente que piensa mal porque ganan creen que ganan bien en un atraco en un robo pero siempre van a perder la plata en algún momento porque hay un dicho muy popular que dice lo que por agua viene por agua se va y lo mal ha habido mal se va también entonces miren ustedes que es bueno estar siempre con Dios en paz con Dios por eso usted como padre de familia debe enseñarle a sus hijos la palabra de Dios ojalá llevarlos a una iglesia cristiana para que aprendan conciencia respeto de sí mismos y de las otras personas y verá que este mundo cada día será mejor seguimos en impacto resulta que en las veredas o en los pueblos van transportes escolares la mayoría son buses viejos o busetas o camionetas que ya han salido de Bucaramanga para chatarrización pero los adaptan para que lleven a la gente de los pueblos a la gente del campo a los niños especialmente de los colegios ¿cuántas tragedias hemos visto en los diferentes noticieros y programas y periódicos porque que un bus se volcó con una cantidad de niños en una vía de la veredal ¿por qué? porque no cumplen las especificaciones técnico-mecánicas no están bien tienen fallas pueden presentar problemas por eso la policía de tránsito hizo operativos y también capacitó a los conductores para que eviten ser multados y eviten tragedias Los planes de prevención de la policía de tránsito buscan capacitar a los conductores solo las normas que se deben tener en cuenta para el transporte de estudiantes en especial en el sector rural Sepan utilizar el servicio no saquen la mano por las ventanas la cabeza y los conductores deben de andar conducir a 30 kilómetros por hora en el perímetro urbano un contrato que hace la empresa de servicio público con el colegio con eso se le anecha ahí el contrato y el número de estudiantes el nombre de los niños que van en la buseta y para llevar un control a diario estos controles se van a seguir realizando Por ahora la policía no ha encontrado irregularidades para inmunizar este tipo de vehículos pero los procedimientos serán permanentes En todos los colegios del municipio y voy a seguir con los controles especialmente el sobrecupo porque hay padres que pagan la mensualidad a los conductores a las empresas y los niños les toca ir sin parados y ellos están pagando la mensualidad entonces para evitar esos inconvenientes vamos a estar mirando para que se cumplan esos reglamentos Comandante algunas personas también explica se le inmovilizará la buseta se le hace la respectiva orden de comparendo al conductor para que vaya y pague la multa en la Secretaría de Tránsito de esta manera se busca que los estudiantes de Santander reciban un servicio de transporte seguro y puedan llegar sin contratiempos a las aulas los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora frente al Parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos bueno este programa en este momento está en vivo son las 9 de la noche 50 minutos para los que ven el programa en la noche los que ven el programa en la mañana serían las 6 de la mañana 50 minutos porque Neis es muy precisa es más cumplida que novia fea y así hangarita y lo mismo son los dos igualitas uno para el otro bueno entonces este programa es en vivo saludamos al Gordo Chaparro y a los que dudan que el programa está en vivo saludo que se me cortaba la voz que se me corta la voz ah no pero le cortaba la voz pero de la nota esa nada más me están diciendo los televidentes no 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 mire en el barrio Alfonso López había un tipo que por varios días había evadido la justicia a pesar de que estaba condenado por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes el tipo pensó que como era grandulón y que se creía la mamá de Tarzán y el matón del barrio pues que nunca lo iban a coger pues lo cogieron y lo van a mandar para la cana una de las últimas capturas reportadas era este sujeto de 37 años aprehendido en el barrio Alfonso López el hombre se encuentra requerido por un juez de Bucaramanga bueno la policía nacional logra la captura de una persona de 37 años de edad en el centro de la ciudad esta persona es solicitada por el juzgado tercero de ejecución de penas con el delito de de porte tráfico y fabricación de estupefacientes el delincuente solicitado para pagar una condena de 64 meses de prisión por el delito de porte tráfico y fabricación de estupefacientes si señor los procesos continúan para los delincuentes y nosotros como la labor de la policía es dar captura y pues la fiscalía y llevarlos ante la justicia que lo requiere ya son 183 las personas capturadas durante el 2015 por este delito lo que significa que cada día en promedio seis personas son requeridas por la policía por el tráfico o porte estupefacientes bien bien felicitaciones el trabajo que hace la policía nacional y bien inclusive ya creo que en el barrio Alfonso López no es en un barrio en la joya si no me equivoco donde había un ñerito de una moto que es una señora que vende dulces y que se las daba de matón también y por ahí tiene unos pecaditos que le están que le están buscando y creo que le van a meter a la cana también por eso mismo saludos para nuestros amigos que están en la sintonía para George el hombre que endereza los tenedores o los telescópicos o como se llama amortiguadores de las motos que queda en la calle 17 entre carreras 18 y 19 para José Ramírez para Luchito Villamizar para los técnicos de motos de la Concordia también saludo para Gillo en el barrio Girardot allá en el acerca bueno diagonal al parque Girardot allá está Gillo taller de motos Gillo que nos está sintonizando también para los muchachos Quintero Julián Quintero los hermanos Quintero que nos están sintonizando toda la gente bien, bien saludo para Deciré Hernández Mora que nos envía una invitación a que es un encuentro de motos donde el segundo aniversario de que de la vida en dos ruedas ay que bien que el aniversario Deciré Hernández Mora ah pero es en San Cristóbal la vida en dos ruedas que hay grupo en vivo acampada, motera, piscinada bueno que hay concursos esto será del 6 al 8 de marzo pero en donde en San Cristóbal será lugar no me dice donde dice que en el estado Táchira bueno saludo también para los amigos de Pasión por las Motos que nos están sintonizando también para Eduardo Otero Uriel Guardo Márquez los Racing Bikers Luis José Luis Aguilar que también está en la sintonía Diego Rueda Arley Mejía y en fin muchos amigos que están siempre con nosotros en impacto el defensor de los motociclistas seguimos en los colegios de Bucaramanga ahora que entran los peladitos a estudiar es bueno que la policía haga las requisas a las horas de entrada pero sobre todo a las horas de salida de los colegios porque hay ñeritos que van con el supuesto cuento de enamorar a las ñeritas llevan droga están prostituyendo a algunas niñas también en los colegios por eso sería bueno que a todos esos ñeritos lo levanten a bolillo venteado los policías lo saquen de los alrededores de los colegios porque si no van a estudiar que no vayan a formarle problemas a los otros muchachos que si van a estudiar a robarle los celulares o alguna cosa es bueno que ese plan colegio también lo adelante porque muchos de estos muchachitos están siendo utilizados para que en los colegios lleven drogas otros llevan armas hay muchachas que le guardan las armas a los ñeritos entre los peinados entre el cabello entre el dobladillo de las faldas las ñeritas también son bravas muy temprano el propio comandante de la policía el general Nelson Ramírez se acercó al instituto tecnológico para dar desde allí la bienvenida a los estudiantes de Bucaramanga durante el presente año desarrollar actividades para prevenir y mitigar la violencia escolar para prevenir y controlar la drogadicción y de igual manera para en una alianza con los directivos de los colegios desarrollar actividades que se permitan fortalecer los valores principios y en especial el fortalecimiento de la unidad familiar de igual manera lo que pretendemos con estas campañas también es dar algunas recomendaciones a los estudiantes para cuando hacen sus desplazamientos del colegio a sus casas de sus casas al colegio darles unos importantes tips que les permita a ellos tener algunas medidas de seguridad en los desplazamientos cuando lo hacen a pie o en bicicleta o en algunos casos que lo hacen en la ruta escolar la estrategia de la policía está acompañando las campañas de revisión y control del transporte escolar y la charla sobre prevención al consumo de sustancias alucinógenas la policía nacional está aquí hoy presente porque primero que todo quiere dar un feliz regreso a clase a todos los estudiantes y hacerse partícipe de todas las actividades de prevención y promoción de mejores ambientes para la comunidad educativa a título personal muy contento de que esté aquí la policía hemos recibido mucho respaldo de parte de ella durante todos los años anteriores de esta manera la policía inicia este año los programas de prevención en colegios y instituciones de Bucaramanga buscando que la integridad de los estudiantes no se vea afectada de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute capzuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Saludos moteros para los televidentes que se siguen con nosotros Walter Granado líder de los motociclistas de Giron que saluda a la señora Josefina López de la licorera La Caña en Giron que está en sintonía que no se pierde el programa Datas Dazaes Tecueve Saavedra está en la sintonía lo mismo José Ramírez Lady bueno Lady Solitolterita Daniel Cruz Hernández José Luis Santana Cacua y su esposa Nancy Balaguera Gámez gracias por el pocillo por el MUV los amigos del club de TRRX Larga Vida también para David Jones la señora Gloria Martínez de los vehículos bueno Zulay Fernández Martínez Wilson Hernández Carrizosa mi amigo Wilson Hernández Carrizosa el locutor el que tiene la voz espectacular Jennifer Páez Carlos Andrés Carlos Calderón son muchos los amigos que están con nosotros le vuelvo a pasar la nota que fue lo que pasó con el señorito para que usted no hagan esa burrada de que cuando un semáforo está cambiando de verde a rojo está en la transición amarillo no acelera en una cuadra antes como como aceleró este señorito en esta moto que se partió las piernas que ojo yo y que fuera de eso tiene que arreglar su moto y arreglar el carro mejor dicho la plata que se vaya a ganar dentro de dos años todavía no le alcanza para pagar los daños el video fue logrado por las cámaras de una estación de servicio de la avenida quebrada seca con carrera 19 y capta justo el momento en que los semáforos cambian de color y aparece un motociclista omitiendo la señal de pare y colisionando contra un taxi los medios de comunicación radio o sea televisivos hemos hecho miles de campañas hemos tratado de llegarle al corazón a la persona para que respete las normas de tránsito por lo regular siempre un accidente de tránsito o un evento de accidente de tránsito es porque se omite alguna señal o alguna norma de tránsito en estas ocasiones se ha presentado mucho la omisión del pare es tener un poco más de paciencia no pretendamos y está comprobado de que una persona que así maneja en exceso de velocidad para llegar a un punto o a otro lo único que estará ganando serán segundos no están ganando minutos ni horas para la policía de tránsito la metropolitana de Bucaramanga ha sido una tarea muy difícil lograr educar a algunos conductores para que respeten las normas y señales de tránsito lamentable hemos tenido ya aproximadamente 10 muertos en accidente de tránsito realmente es una cifra bastante alarmante en el área metropolitana la policía nacional a través de la dirección de tránsito y transporte hemos adelantado los operativos puntos de prevención puntos de regulación campañas de prevención vial por medio de nuestras alcaldías municipales que también están muy comprometidas en este tema realmente buscamos es que no se pierda ni una sola vía ni haya ni un solo lesionado nuestras vías urbanas y nacionales del área metropolitana realmente es nuestra preocupación nuestro interés para este año 2015 el motociclista que se ve involucrado en este hecho se encuentra con múltiples traumas y fracturas en una clínica de Bucaramanga y ojalá se demoró un ratito recuperarse para que vuelva a cometer la misma aburrada para que no vuelva porque esos tipos eso no cogen vergüenza que hace una vaina esa actúa como delincuente nosotros somos personas de bien debemos actuar como personas de bien saludo motero para mi amigo Edgar Serrano Grómez el gran locutor de Santander que está sintonizando en este momento lo mismo otro gran locutor Howard León otro gran locutor Wilson Hernández Carrizosa bueno son muchos los amigos nuestros que están en sintonía en este momento en los medios de comunicación los de la emisora de la policía Suárez que nos hace el saludo motero bueno son muchos 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 televidentes en todos lados siempre están con nosotros Dios me lo bendiga nos vemos mañana feliz noche Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira